Ok, 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 estamos listo, al parecer ya estamos en vivo, ya hay 17 personas viendo. Hola, buenas noches, buenas noches a todos, una disculpa, aquí me destanté tantito si ya estábamos o no estábamos en vivo, al parecer ya estamos en vivo, nada más confírmeme, aquí tengo aquí unos detalles, nada más, Manu, aquí está. Oh Dios, dice que en YouTube todavía no está, me voy. Buenas, hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Vamos al canal de Código Facilito. Ok, ya estamos en vivo, ya estamos 100% en vivo, aquí te veo un pequeño contratiempo, pero vamos a mandarnos a todos los chicos que se encuentran en la sala de espera de Código Facilito a este live. Ok, solo denme un par de segundos, escribo un pequeño mensaje y comenzamos, ¿sale? Porque se quedó en la sala de espera. Amigos, amigos, estamos en vivo y les comparto el link. Ok, también lo vamos a hacer en Twitter, ¿qué les parece? Saludos, 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 José, saludos, Juan. En un par de segundos empezamos la clase. Clase en vivo, aquí está, le vamos a dar compartir. Igual nos ayudarían mucho si comparten en sus redes sociales, porque creo que el live va a ser bastante interesante. Ok, ya está todo listo. Entonces, comenzamos. Sí, yo estaba esperando el otro link, sí hubo aquí una pequeña confusión en mi parte, este se envió a otro, pero no pasa nada, le comenzamos. Y por supuesto, el live va a quedar grabado. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este live? Lo que vamos a hacer en esta ocasión será aprender a enviar correos electrónicos con Django. Django, como ustedes saben, y si no ahora lo van a saber, es un framework web de Python, el cual nos permite crear páginas web de forma dinámica. Es un framework web bastante popular y desde mi punto de vista es extremadamente bueno. Afortunadamente, para que nosotros podamos enviar correos electrónicos con este framework, únicamente hay que configurar ciertos valores en el archivo settings. Eso, si bien es cierto, lo podemos hacer en un live, perdón, en un video de un byte que dure 5 minutos, 10 a lo mucho, pues el objetivo de este live no es ese. No solo es quedarnos con, ah, envía un correo y listo, un correo transaccional. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser lo siguiente. Vamos a aprender a enviar un correo, pero utilizando un maquetado HTML. Esto incluye que nosotros coloquemos divs, h5, etiquetas HTML y, por supuesto, estilos. Vamos a integrar hojas de estilo, archivos CSS a nuestro correo electrónico. Vamos a aprender de igual manera que nosotros podamos testear nuestros correos sin que estos envíen por el protocolo SFTP, que literalmente llega a la bandeja de entrada. A veces es molesto cuando estamos trabajando en desarrollo, así que lo vamos a hacer de forma local. Y, por supuesto, vamos a enviarlo de forma asíncrona. Para este live no pretendo utilizar Celery, sino que, si ustedes gustan, pues hacemos otro live exclusivo para configurar Celery para Django. Para este live nos vamos a concentrar únicamente en lo que viene siendo, pues, un thread. No un proceso, un thread. Bien, una vez dicho todo esto, pues pongamos manos a la obra. Van a ver mi pantalla. Vamos a ver si pueden ver mi pantalla. Vamos a compartir el editor. Ahí está. Listo, ya ven mi pantalla. Vamos en este link. Ya ven mi pantalla, ¿ok? Y vamos a, vean. En este caso yo ya tengo un poco de código avanzado para que el live no se vuelva tan extenso, pero no se preocupen, es bastante poco realmente. Como pueden observar, únicamente he definido, bueno, de hecho el admin no lo he definido. Únicamente he definido dos URLs, lo que viene siendo el index y lo que viene siendo el send-mail. Si vamos a echar un vistazo al index, vean, tanto el send-mail como el index son vistas extremadamente sencillas. Si vamos a el navegador, van a visualizar un pequeño botón, enviar correo, que aquí está, vean. Enviar correo, que es un link. Va hacia send-mail. Si actualizo y hago clic en el botón, únicamente soy redirigido. Eso es lo que he escrito hasta este momento. Así que, si ya tienen los conocimientos de cómo funciona una vista, eso es más que suficiente. Por supuesto, me gustaría mencionar que si tienen cualquier duda, pues nos lo dejen saber en la sección de comentarios y nosotros vamos a estar al pendiente de ella. Ok. Entonces, la función send-mail tiene el objetivo de que nosotros podamos enviar un correo transaccional. Un correo transaccional no es más que un correo el cual se envía cuando se disparan ciertos eventos dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo usuario, se necesita actualizar la contraseña, cosas por el estilo, ¿no? Se publicó un nuevo video, etcétera. Ese es un correo transaccional. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta ocasión. Para ello voy a definir una función. La cual tenga por nombre, send, y un bajo welcome, y un bajo mail. Ese será nuestro correo, con el cual vamos a comenzar. Vamos a enviar un correo de bienvenida. Vamos a colocar paz por el momento. Y antes del redirect, vamos a hacer el llamado a la función. Ahora, si ustedes han enviado correos anteriormente con Django, sabrán que para ello será necesario modificar el archivo settings.pi. Será necesario definir un par de constantes. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Los voy a colocar acá. La primera constante tiene por nombre email, y un bajo use, y un bajo tls. En este caso, vamos a utilizar este protocolo. Y colocamos true. Vamos a indicar que no vamos a utilizar el protocolo SSL, colocando false. Y posteriormente vamos a colocar email, y un bajo host. Para nosotros poder enviar correos electrónicos, nos vamos a apoyar de un servidor SMTP externo. Como lo puede ser quizás MailChimp, SendinBlue, Gmail, el que ustedes gusten. En este caso, para agilizar el proceso, y quizás, pensando que la mayoría de nosotros tenemos un correo Gmail, pues vamos a enviar el correo utilizando nuestra cuenta Gmail. Así que colocamos SMTP, que sería el servidor de correos.gmail.com. Bueno, para que Gmail sepa que quién está enviando el correo, necesitamos autenticarnos. Y para ello vamos a definir dos nuevas constantes, que sería email, email, y un bajo host, todo en mayúscula porque es una constante, host, y un bajo username. Y, por supuesto, email, y un bajo host, y un bajo password. Ups, password, de esta manera. Y, obviamente, en estas constantes vamos a colocar nuestras credenciales para que Django se pueda autenticar con el servidor Gmail, y de esta forma podamos enviar correos. Por ejemplo, eduardo78d.gmail.com. Y como contraseña, no se crea, no voy a colocar mi contraseña. ¿Por qué? Porque estamos en vivo y va a quedar grabado, entonces no vamos a exponer mi contraseña. Para que nosotros podamos leer valores sensibles, como lo puede ser una contraseña, una llave secreta, un token, lo aconsejable es que nosotros almacenemos estos valores en variables de entorno. Y entendiendo que las variables de entorno únicamente se van a encontrar en nuestro servidor. Y nuestro servidor únicamente dará acceso a los usuarios autenticados. Entonces, las variables de entorno son una excelente idea para nosotros poder almacenar, pues, valores sensibles, como lo acabo de mencionar. Así que, para leer, yo les recomiendo ampliamente utilicemos la librería de cupo. Si bien es cierto, Python por sí solo, utilizando el módulo OS, nos permite leer variables de entorno. Yo les recomiendo ampliamente esta librería por la cantidad, por la flexibilidad que nos ofrece. De hecho, se los voy a compartir en el live, porque alguno de ustedes posteriormente lo quiere leer, quiere ver la documentación. Entonces, Python de Cupo y listo. En mi caso ya lo tengo instalado, así que si yo hago un pip install, Python de Cupo, pueden observar que ya se encuentra instalado. Si vamos a la documentación oficial, podemos observar que para que nosotros podamos leer de una variable de entorno, debemos importar la función config. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Recuerden, en Python los import siempre deben encontrarse en la parte superior de nuestro script. From the Cupo import config. Hacemos el llamado a la función y esta función recibe como argumento el nombre de la variable de entorno de la cual nosotros queremos leer. En mi caso, antes del live, he definido la variable de entorno email, guión bajo host, guión bajo password. Esto, pues, anticipándome, ¿no? Anticipándome para que no se pueda visualizar en mi variable. Estas serían las credenciales necesarias para que nosotros podamos, pues, enviar prácticamente cualquier correo electrónico. Nos vamos a apoyar, en este caso, del servidor SMTP de Gmail. Por supuesto, puedes utilizar el servidor que tú desees. Si ya estás pagando por algún servicio como lo puede ser el de Amazon Web Service, Sendinblue o Mailgoom, el que ustedes deseen, pues, simplemente reemplazarían estos valores. Este valor, este valor y este valor. Ah, no. Estaba olvidando uno. Necesitamos definir un puerto. En la documentación oficial de Gmail nos dice que el puerto que debemos utilizar es el 587. Esto, por supuesto, va a variar dependiendo del servicio. OK, ya tenemos configuradas nuestras credenciales. Ya hemos indicado lo necesario. El siguiente paso será crear nuestro correo. Como mencioné anteriormente, la forma más sencilla de enviar un correo es simplemente enviando texto. Sin embargo, para este video, para este live, vamos a complicar un poco las cosas y vamos a enviar una página web. Que si ustedes consumen ciertos servicios, como lo puede ser Código Facilito, cuando ustedes abren el correo, se darán cuenta que los correos tienen estilo. Las fuentes son diferentes. Hay, no sé, imágenes, hay colores, etcétera. Entonces, esas son páginas web que se envían en el cuerpo del correo. Y vamos a aprender a hacerlas. Dentro de nuestro folder templates, voy a crear un nuevo folder llamado mails. Y posteriormente voy a crear un archivo llamado welcome.html. Entendiendo que dentro del folder mails, vamos a colocar todos nuestros correos electrónicos. html, vamos a colocar el body. Y no lo sé, un div, cuya clase sea class container. Por ejemplo, vamos a colocar un h2. Hola, mundo. Hola, mundo. Desde un live en código facilito. Facilito. Listo. Este es el correo que nosotros vamos a enviar a un usuario. Como van a ver a continuación, pues, se van a visualizar las etiquetas dentro del correo. Vamos a send welcome mail. Y para que nosotros podamos enviar el correo, yo de forma personal les recomiendo, definan una función la cual únicamente se encargue de crear el correo, no de enviarlo, únicamente de crearlo. Desde mi punto de vista funciona porque, pues, en nuestro proyecto posiblemente tengamos una gran cantidad de correos transaccionales y no queremos estar repitiendo líneas de código, ¿no? Crear un correo y después enviarlo. No. Mejor creemos una función, la mandamos a llamar la n cantidad de veces y reutilizamos código. Mi función tendrá por nombre create y en bajo mail. Vamos a obtener el template. Template es igual a get y en bajo template. Y pasamos como argumento en la dirección, el path, donde se encuentra nuestro template, el que vamos a utilizar. En mi caso sería mails slash welcome punto html. Por supuesto, esto implica que nosotros importemos la función template. From django punto template, template punto loader import que template. Necesitamos renderizar el template. Content es igual a template punto render. Y podemos pasar como argumento un contexto. Context. Por ejemplo, vamos a indicar que el contexto lo va a recibir como argumento, será un parámetro. El contexto, por si no recuerdan, no es más que un diccionario cuyas llaves van a poder ser utilizadas dentro del template. Por ejemplo, aquí podemos colocar un h3 del nombre del usuario. Por ejemplo, user name. Al nosotros renderizar el template, este placeholder va a ser reemplazado por el valor user name. Y listo. Ya tenemos el contenido. Y lo que vamos a hacer será crear el correo. Mail es igual a, y vamos a utilizar la clase email multi, multi, alternativas. ¿OK? Esta clase nos permitirá atachar, es decir, crear el cuerpo, crear el correo y posteriormente en el cuerpo, añadir la página web. Necesitamos definir un subject, que sería, pues, el título del correo. Pues, la función será lo más abstracta posible. El subject también se encontrará como un parámetro, como un valor de entrada. Necesitamos un cuerpo. En este caso, el cuerpo va a ser un string vacío, porque nos vamos a apoyar de una página web. Necesitamos un from, y un bajo email, que sería el correo electrónico que envía el usuario. Perdón, el correo electrónico de quien lo envía. En mi caso, Eduardo, 78d, arroba y email, punto com. Email, punto com. Que sería este valor. Aquí está. Ahora, este valor se encuentra repetido dos veces, en el archivo settings y en el archivo views. Eso, aunque va a funcionar, no es correcto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar nuestra constante. From django, punto com, import, settings. Y verán, a través del módulo settings, nosotros vamos a tener acceso a todas las constantes que se encuentren dentro del archivo settings. Esto incluye email host username. Así que aquí coloco settings, punto, email host username. ¿Va? Perfecto. No se ve bien la pantalla. Voy a hacer un poco más grande. ¿Les parece así o así? Ustedes díganme. Finalmente, ya tenemos el to, perdón, ya tenemos el from. Falta definir el to. Django nos permite enviar a un listado de correos electrónicos. Pero en este caso, solo vamos a enviarlo a uno. Vamos a colocar aquí email. Y aquí email. Recuerden, esto es intentando hacer lo más abstracto posible en nuestra función y que así lo podamos reutilizar la n cantidad de veces. Y finalmente, si nosotros queremos enviarle una copia a alguien, utilizamos el parámetro doble C. Aquí podemos colocar copia a el administrador, la persona que maneja las redes sociales, etc. En mi caso, pues, voy a dejar el listado vacío. Vamos. Ok. Esta sería, pues, mi función. Tenemos el correo, el subject. Ah, ok. No, miento. Esto no debe estar acá. ¿Por qué? Porque quiero que la función sea flexible. Entonces, vamos a colocar aquí template y un bajo path. De esta manera. Aquí es context. No content. Ok. Para crear un correo necesitamos, a quien se le enviamos, el título, la página web que queremos enviar y un contexto. En teoría, esto va a funcionar y colocamos mail.attach con bajo alternative. Vamos a tachar lo que es el content, el template ya renderizado. Y le vamos a indicar que es de tipo text, slash HTML. Ok. Ok. Y ya vamos aquí a colocar return mail. Esta es, desde mi punto de vista, una función bastante interesante, la cual les recomiendo, pues, implementen en su proyecto. Y si es necesario, pues, haga las modificaciones correspondientes. Pero a grandes rasgos, esta función nos permite crear la n cantidad de correos que nosotros deseamos. Esto a partir de un template. Vean. Podemos crear un correo para recuperar contraseña, el correo de bienvenida, el correo de olvidaste de completar el video, etcétera. Aquí le vamos a colocar welcome en bajo mail. Welcome en bajo mail es igual a create mail. Y pasamos los valores necesarios. Primero, el correo al cual nosotros vamos a enviar. Voy a utilizar mi correo de código facilito. Eduardo arroba código facilito punto com. Posteriormente necesitamos el subject, el live en YouTube. Por ejemplo, cf. Necesitamos el template path. Ahora sí. Mails. Bueno, creo que mi folder sea asimails. Slash welcome punto html. Y finalmente un contexto. Vamos a enviar username y mi username. Eduardo y un bajo gpg. Este contexto, reitero, se va a enviar y se va a procesar en welcome. Pudiendo imprimir ya no username, sino eduardo y un bajo gpg. Ya tenemos el correo y falta enviarlo. Welcome punto. Y esto es prácticamente lo más sencillo. Enviar un correo. Sería send. Y en caso de file vamos a colocar file. Y un bajo silent. Silent. Es igual a false. Listo. Así de sencillo es como nosotros vamos a enviar un correo. Send welcome mail. Creamos el correo y después lo enviamos. Esta función, por supuesto, podemos modificarla. Por ejemplo, reset password. Password. Y obviamente vamos a cambiar los valores. Pero a lo que quería llegar es que se van a estar enviando. Se van a estar creando y posteriormente enviando. Quizás esta función es la más complicada porque necesitamos crear el correo. Ok. Entonces. Listo. Al parecer ya tenemos todo configurado para enviar un correo electrónico. Probemos esto. Vamos a ver. Sería Python Manage Run Server. Se ve borroso. ¿Qué se ve borroso? ¿La terminal? ¿O? Esto. Si es. El código lo vamos a modificar en fuentes. Vamos a colocar 16, por ejemplo. Aquí. ¿Están 16? ¿17? Ustedes me dicen hasta que se vea bien. El código. Ok. Lo veo bien también. Perfecto. Muchas gracias. Y seguimos mejorando. Vamos a darle clic. Y por favor crucen los dedos para que realmente se envíe el correo. Si no, vamos a modificarlo. Ok. Email multi-alternatives is not defined. Bueno. Esto es un en vivo. Así que estos errores pueden pasar. Hay que importar la clase. La cual he olvidado simplemente importar. Vamos a colocar. Uy. Aquí. Vamos a ir arreglando todos los problemas que salgan. Este es un problema de Django. Esa es una de las cosas que a veces digo. ¿Por qué Django? ¿Por qué? Vamos. Ok. Tenía mal escrita la clase. Ahora sí. Crucen los dedos. Alternatives. Muchas gracias, Carlos. Sí estaba mal escrito. Muchas gracias. También nubo y van. Vamos a dar enviar correo. Ok. Keyword subject. Al parecer aquí estoy jugando subject. Una mala pasada. No pasa nada. Tercera es la vencida, dicen. Y al parecer sí se está enviando. Authentication required. Uy. Dice que no tengo los permisos para enviar un correo. Vamos a ver. Eduardo. Lo voy a colocar otra vez. 78d. Arroba gmail. Punto com. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a exportar mi contraseña. Quizás ese sea el problema. Pero lo voy a hacer en esta parte. Export. Creo mi variable de entorno. Es igual a. Listo. Listo. Ya la exporté. Ya creé otra vez la variable de entorno. Se hace a eso. Y no. ¿Qué dicen? Al parecer la tercera no es la vencida. A ver si para Eduardo la cuarta sí lo es. No. Muy probablemente estén todos mis errores en lo que son las configuraciones. E-mail host. E-mail host. Tenemos el TLS. E-mail host user. Oh, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Este, Sebastián. Sebastián acaba de salvar el live. Muchas gracias. Es user, no username. Es user. No pasa nada. Ya sabía yo que mis constantes estaban mal. Muchas gracias, Sebastián. Ah, claro. Porque ahora estoy leyendo de acá. Los errores pasan. Lo importante es aprender de ellos. Quinta ocasión. Enviar correo. Ok. Al parecer ya se envió. Ya me redirigió. Vamos a echar un vistazo. No tengo ningún error en la consola. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora vamos a Safari. Porque aquí en teoría yo puse. Aquí están, vean. Se los voy a compartir. De eduardo78d.gmail.com para eduardo.codigofacilito.com. Dice live en YouTube. CF. Hola, mundo. Desde un live en código facilito. Y eduardo-gpg. Ey, perfecto. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos enviar correos con Django. Esto muy probablemente ya lo sabías. No hay ningún problema. Sin embargo, aquí viene lo interesante de que nosotros podamos colocar estilos y que nosotros podamos, pues, simplemente testear una gran cantidad de correos. Como podemos observar, por default Django envía los correos de forma, utilizando el protocolo de SMTP. Funciona. Realmente funciona. Y si estamos haciendo pruebas en locales muy pequeñas, pues, no habrá ningún problema en que nosotros, pues, estemos recibiendo correos electrónicos. Sin embargo, si ya estamos trabajando en proyectos mucho más grandes, en los cuales queremos testear que se envíen, no lo sé, 500, 1,000, 2,000 correos electrónicos, ahí ya se complica un poco la cosa. Entonces, lo que yo les recomiendo ampliamente es utilicen la siguiente librería que tiene por nombre, aquí lo tengo listo. Ah, es este. Django-Naomi. De igual forma, se los voy a colocar en el live. Este live, no el anterior. Buenas noches. Buenas noches. Django-Naomi. Verán, esta librería, sí me lo, yo creo que está en mi top 10 de librerías de Django y de Python, sinceramente. Con ella nosotros vamos a poder visualizar nuestros correos, pero no en la bandeja de entrada, sino en una pestaña diferente. Y la verdad es que es bastante fácil de implementar. Vea, únicamente hay que instalar la librería. Y registrarlo, registrarla en el archivo settings. Vamos al archivo settings. Extendemos aquí, installed apps. Y, OK. Luego hay que crear dos constantes. Estas constantes, ¿qué les parece si las creamos acá? Vamos a colocar una condición. ¿Por qué? Porque únicamente queremos testear cuando nos encontremos en desarrollo. If debug, por si no lo saben, hay una constante llamada debug, que nos permite establecer si estamos en producción o en desarrollo. Entonces, si estamos en desarrollo, entonces utiliza el servicio de Naomi. Y necesitamos forzosamente crear un nuevo folder para que se almacenen los correos. Actualmente, yo me encuentro en este directorio. Users, slash Eduardo, documents, projects, live, emails. Así que voy a copiar, voy a pegar, y slash temp. OK. Un folder temporal. El cual, como podemos observar, ya lo he creado. Voy a eliminarlo para hacerlo todo desde cero. New folder, temp, y listo. Creo que esto es más que suficiente. Y vean, al nosotros hacer esto, Python Manage Run Server. Vamos a actualizar, enviar correo. Vean, ya no se está enviando un correo a la bandeja de entrada, sino que se está abriendo una nueva pestaña en donde nosotros podemos visualizar el template de nuestro correo. Hola, mundo, desde un live en código facilito. Exactamente lo mismo. Encontramos from, subject, date, to. Y aquí, inclusive, pues, si hay copia para alguien o para una cierta cantidad de usuarios, también lo vamos a ver. Desde mi punto de vista, es mucho mejor testear de esta forma que estar enviando correos. Imagínense, tenemos nuestra base de datos y que estemos molestando a nuestros clientes únicamente para testear. No lo veo correcto, así que esta librería realmente se la recomiendo ampliamente. Django-Naomi. Perfecto. Entonces, ya tenemos esta parte, ya podemos testear. Ahora, lo que queremos hacer es enviar los correos. ¿Qué les parece así de forma asíncrona? Porque si ustedes echan un vistazo, enviar correo, tarda un par de milisegundos en responder. Lo cual, pues, literalmente es aceptable. No, no es aceptable. Es aceptable en este caso porque no se está enviando vía SMTP. Sin embargo, en la vida real, pues, enviarlo a través de ese protocolo, pues, implica una cierta cantidad de tiempo. Y realmente no queremos que nuestro usuario esté esperando un segundo o dos segundos en que la página refresque. Ese segundo o dos segundos es un cliente que ya se fue. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar el correo de forma asíncrona. Yo realmente quería hacerlo utilizando procesos. Sin embargo, al momento de refrescar el archivo views, bueno, el servidor en general, el proceso se pierde. Así que vamos a utilizar un thread. Les digo, si ustedes gustan, si ustedes desean, podemos hacer un live únicamente integrando Celery a Django. Y de esta forma nosotros podemos programar correos electrónicos. Por ejemplo, podemos configurar todos los correos de Welcome se van a enviar dos segundos después de que una cuenta sea creada. O, por ejemplo, todos los correos de un newsletter se van a enviar todos los días a las 9 de la mañana en punto. Eso fácilmente lo podemos programar con Celery. Y si ustedes gustan, solo háganoslo saber en la sección de comentarios y agendamos el live. Ok, aquí vamos a importar únicamente import trading. Ese sería el módulo para nosotros poder crear un nuevo thread. Vamos a colocarlo aquí. Thread es igual a trading.thread. Y si ustedes no saben manejar lo que viene siendo, pues, threads, procesos, les recomiendo que en código, les digo que en código facilito, aquí viene el comercial de la noche, tenemos un curso de programación concurrente con Python. Programación. Vamos a colocar programación concurrente. O, ¿cómo es? Concurrente. Aquí está. Programación. Curso de programación concurrente en Python. Aquí vemos lo que es threads, procesos, un pool, futuros, etc. Está bastante complejo y los invito a que le echen un vistazo. Si ustedes ya tomaron el curso, saben que para crear un thread lo hacemos de la siguiente manera. Threading.thread. Aquí colocamos un target. La función que queremos se ejecuta en segundo plano. Y, finalmente, thread.start. Listo. Lanzamos el thread. Hago entre comillas thread porque les digo, Python realmente no maneja bien la concurrencia. Maneja bien el paralelismo. La concurrencia no. Python manage run server. De igual forma se explica en el curso. Vamos a actualizar. Encerrar esta parte. Enviar correo. Y ustedes ya lo vieron. O sea, es prácticamente al instante que somos redirigidos. ¿OK? Ven. Enviar correo. E inmediatamente somos redirigidos. Lo cual, sin duda, mejora el performance de nuestras aplicaciones. Y nuestros usuarios, pues, les gustará utilizar nuestro sitio web. Ya tenemos esta parte. Ah, algo que se me estaba escapando y creo que hay tiempo para hacerlo. Es que cuando nosotros estamos enviando correos, regularmente también vamos a anexar lo que vienen siendo links. Por ejemplo, recupera tu contraseña accediendo a este link. Podemos hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, aquí podemos colocar en welcome una etiqueta am que diga link, por ejemplo. Y aquí directamente podemos colocar localhost, dos puntos y el link. Sin embargo, esto no es correcto. Y para ello, pues, en las URLs nosotros hemos definido nombres para las rutas. Así que, para evitar esto, para evitar colocar el link en código duro, podemos apoyarnos del, podemos apoyarnos de lo que viene siendo el dominio. Si estamos trabajando en localhost o si ya estamos trabajando con un ambiente real. Código facilito.com, youtube.com, misupersitioweb.com, etc. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar en nuestro archivo views, por acá, por ejemplo, fromdango.contrip.sites.shortcuts.import. Y aquí colocamos get current y en bajo site. Esta función nos permitirá a nosotros conocer cuál es el dominio, si localhost o el que hayamos puesto en nuestro dominio prácticamente. Necesitamos que sea acá. Send welcome mail. Sí, aquí. Colocamos domain. Main es igual a get current site. Necesitamos la petición request. Y posteriormente accedemos al atributo domain. Domain. Ahí está. Esto implica que nosotros pasemos la petición. Así que colocamos aquí request. Sí, este video va a quedar grabado y lo vas a poder encontrar gratis en la plataforma. Digo, en la plataforma y en el canal de YouTube. Así que lo puedes ver la n cantidad de veces que tú desees. Y, por supuesto, si tienes dudas, no olvides contactarnos. Aquí necesitamos colocar args y nuestra dupla. Request. Pasamos la petición a send welcome mail. Y a través de la petición obtenemos el dominio. Y aquí simplemente lo vamos a colocar en nuestro contexto. Domain. Domain. Dos puntos domain. Vamos a nuestro template. Vamos a imprimir domain. Y posteriormente vamos a colocar el nombre de la URL a la cual queremos redirigir. Por ejemplo, hacia index. Este nombre sería este, vean. Path index index. ¿Ok? Esto es interesante, les digo, por si ustedes quieren enviar cualquier tipo de link en su correo electrónico. Y no tengan que dejar codearlo. Colocar localhost o el dominio. Ya lo pueden hacer de forma dinámica. Vamos a probar esto. Aquí tengo un error porque exactamente he olvidado colocar una coma. Python Manage Run Server. Dice, Eduardo, ¿cuándo se va a actualizar el curso de Django en la plataforma? Actualmente tenemos un curso completamente vigente de Django. Le colocamos aquí Django. Quizás te refieras al curso gratuito que tenemos en Django, curso de aplicaciones web con Django. Ese sí ya está desactualizado, pero si tomas el miento. El curso gratuito de Django ya está desactualizado, es verdad. Pero el curso de aplicaciones web con Django está completamente vigente. Son prácticamente 15 horas de contenido repartidos en más de 110 temas que abarcan 14 módulos. En este proyecto nosotros aprendemos a crear un carrito de compras y, por supuesto, se ve el envío de correos. Por aquí debe estar. Código de promoción, pedidos, dirección de envío. Está bastante completo y, de hecho, integramos una pasarela de pagos. Así que si ustedes quieren utilizar Django para sus proyectos y quieren aprender cómo, este curso les puede servir. Ok, regresando al live, vamos a actualizar, enviar correo. Y aquí está, vean. Podemos visualizar el link. Vamos a inspeccionar. Localhost 2.8000 slash. Hacemos clic. Bueno, en este caso, como es un correo, vamos a colocar un target. Blanco. Ok. Dice, en pago se refiere a transacciones reales. Sí, sí utilizamos transacciones reales. Nos apoyamos de la pasarela de pagos Stripe. Entonces, en el proyecto tú puedes dar de alta a nuevos usuarios, recibir sus tarjetas de crédito o de débito. Y, posteriormente, podemos hacer el cobro por los artículos que haya seleccionado. Inclusive un fee de envío. Todo se rastrea, todo se envía por correo, etcétera. Le digo, está bastante completo. Y si ustedes quieren hacer el deploy, simplemente van a su cuenta de Stripe. Dice que quieren trabajar ya en producción. Se los validan y listo. Aquí está, vean. Localhost 2.8000 target blank. Ok. Entonces, ya nuestro correo se está volviendo cada vez más complejo. Lo que nos falta hacer ahora. Bueno, de hecho, nos falta hacer varias cosas. Inclusive, pudiésemos hacer un segundo live. Algo que ustedes pueden hacer en el correo es saber exactamente cuándo alguien ya vio, cuándo ya alguien abrió el correo, a qué horas, cuántas veces se ha abierto, etcétera. Eso sí se puede hacer en Django, déjenme decirles. Y si les interesa, expandimos este live. O sea, hacemos una segunda parte. Porque sí, sí es posible. Ya les explicaré cómo. No necesitan instalar otra librería, otro framework, no. Todo se puede hacer directamente con Python. Pero bueno. Ya para ir finalizando, vamos a agregarle un poco de estilo a nuestro correo. Para ello, vamos a utilizar esta librería, Django Inline CSS. Por default, nosotros no podemos enviar. Nosotros, por ejemplo, en Python, por ejemplo, en este proyecto, yo estoy utilizando el CDN de Bootstrap. Como pueden observar. Aquí está. CDN Bootstrap. Esto, sin duda, nosotros no podemos hacerlo al momento de enviar un correo electrónico. Si vamos a enviar un correo electrónico con CSS, el correo ya se debe haber construido a partir de él. Es decir, por ejemplo, si aquí yo quiero utilizar aquí, por ejemplo, la clase BTN, no se puede. Directamente necesito colocar el estilo en la etiqueta. De esta forma, pues, se va a poder visualizar en la bandeja de entrada. De otra forma, imposible. Afortunadamente, tenemos esta librería, Django Inline CSS. Es, de igual forma, se los voy a compartir en el chat. Ay, me confundí. En el chat. Ahí están. Guárdelo. Y vamos a seguir su documentación. Primero nos dice que hay que instalar Django Inline CSS en el proyecto. Vamos al archivo settings. Lo colocamos aquí. Toma. Y posteriormente vamos a modificar nuestro template. Vamos a utilizar el load Inline CSS. E indicamos exactamente con qué CSS, perdón, vamos a trabajar. Aquí esto y aquí en Line CSS. Les digo, para no hacer tan extenso el video, yo ya venía preparado un poco. Tengo un CSS que yo en lo personal utilizo para correos sencillos. Podemos encontrar estilos para el body, para la etiqueta A, para un botón, etcétera. O sea, son realmente estilos muy sencillos. Aquí está. Entonces, vamos a colocar que se encuentran en el folder CSS. ¿Dónde está? Es correcto, CSS. Y tiene por nombre mails.css. Si yo ejecuto esto, vamos a tener muchos problemas. Ya verá. Python Manage Run Server. Vamos acá. Enviar correo. Uy. Y aquí tengo el primer error. Vean. Dice que tengo un error. Improperly configured. You are using static file app sin haber declarado static root. Para todas aquellas personas que han trabajado con Django anteriormente, saben que los archivos CSS son algo, bueno, en lo personal, molestos realmente. O sea, configurar los archivos estáticos en Django no es nada fácil, como si lo hiciéramos en Rails, en Laravel, en otros frameworks web. Entonces, ¿qué les parece si seguimos al pie de la letra lo que está en la documentación oficial? Vean. Se me indica que hay que establecer una nueva constante llamada static files.dr. Ok. Vamos a hacerlo. Ustedes no me dejarán mentir. O sea, configurar archivos estáticos no es lo más ni sencillo ni lo más agradable de hacer. Colocamos base dir. Y aquí static. Va. Muchas gracias, Edelberto. Muchas gracias. Aquí tenemos el static file dirs. Y aquí necesitamos el root. Si no estoy mal, aquí está por acá el root. Aquí está, static root. Todo esto está en la documentación oficial. Aquí está static files. Y necesitamos a expandir nuestras URLs. Voy a copiar. Vamos al archivo URLs. Importo. Y expando las URLs. Al nosotros hacer esto, expandir las URLs, pues, lo que va a hacer el servidor, bueno, el servidor, el cliente, verán cómo funciona. Aquí una rápida explicación de cómo funciona un navegador web. Cuando nosotros actualizamos, lo primero que se obtiene es el maquetado HTML, por supuesto. Python Managed Run Server. Posteriormente se van a obtener lo que vienen siendo los archivos estáticos, el JavaScript, las imágenes, los archivos CSS, etc. Aquí es importante mencionar que esta es una de las razones por las cuales no es conveniente que nosotros estemos importando todas las librerías CSS o todos los frameworks JavaScript en nuestro template. Porque una vez el navegador reciba lo que es el maquetado, va a empezar a realizar peticiones al servidor para obtener los archivos estáticos. Ya sean los, el ícono que se encuentra en la parte de atrás, en la parte superior, perdón, archivos CSS, JavaScript, imágenes, etc. E inclusive, si esos archivos son muy pesados, no se va a hacer una sola petición, sino que se va a particionar. Si el archivo, por ejemplo, pesa, no sé, 2 kilobytes, inclusive pudiese hacer 4 peticiones para obtener esos 2 kilobytes. Es por ello que esta es una de las razones por las cuales no les aconsejo y nadie les va a aconsejar. Llenar su archivo, su template, con muchos import. Es por ello que aquí nosotros colocamos el settings. ¿Para qué? Para que cuando el cliente realice una petición para obtener un archivo estático, busque en esta URL. ¿Va? Esto implica que aquí nosotros pusimos, ups, static files. Y voy a crear el folder. Static files. Y vamos a ejecutar el Python. Python manage collect static. Y aquí está nuestro archivo mail.css. Así que en teoría, nuestro correo ahora ya puede, Python manage run server, visualizarse con estilo. En teoría. Así que, por favor, crucen los dedos a ver qué tal nos va. Actualizo. No tengo ningún error. Crucen los dedos. Hago clic. Y listo. Y listo. Vean. Ya estamos visualizando nuestro correo con un estilo completamente diferente. Hola mundo. Desde un live en código facilito. Eduardo-gpg. Y el link que nosotros hemos colocado. Ahora, quizás te estés preguntando. Oye, esto funciona bien, pero es una nueva pestaña. Lo pudieses probar en la bandeja de entrada. Y la respuesta es sí. Para ello, voy a el archivo settings. Y voy a colocar una condición que no se cumpla. Por ejemplo, si the bug ant 2 es mayor que 10, por ejemplo. Inclusive puedo colocar falso. Más sencillo. Para no hacerlo tan complicado. Dice. ¿Tienes algún consejo para aprender a utilizar nuevas tecnologías tipo Django? Sí. El mayor consejo creo que yo les puedo dar. Es que, por ejemplo, si ustedes quieren aprender a hacer páginas web. Ya sea, y si quieren dedicar ya sea al front-end o al back-end. Tengan en mente algún tipo de proyecto que quieran realizar. No un proyecto complejo. No piensen en hacer el nuevo Facebook, el nuevo Twitter, el nuevo Airbnb. No. Un proyecto retador. Esa sería la palabra. Un proyecto retador. Por ejemplo, si ustedes no saben absolutamente nada. Pues, a lo mejor creen un proyecto que les permita subir imágenes. Enviar un formulario. Que aunque suene sencillo, son pasos necesarios para ir mejorando. Entonces, tener un proyecto siempre te mantiene, pues, en mejora constante. ¿No? Porque una vez le agregas algo a tu proyecto y te gusta. Dices, ay, si le incorporo este nuevo future y este otro. ¿Y qué tal se vería de este color? Y ya empiezas a mejorar. Empiezas en una mejora que te mantiene, pues, nada, aprendiendo. Entonces, sería eso. Ten un proyecto, dedícale tiempo y listo. Así lo que tú puedas adquirir de conocimientos, ya sea en un libro, en la documentación oficial, en un curso, pues, lo puedes complementar con tu proyecto. Javascript o Python. A mí me gusta mucho más Python, pero Javascript es mucho más usado. Enviar correo. Creo que sí se envió. OK. Al parecer sí se envió. Vamos a mi bandeja de entrada. Vamos a recibidos. Voy a actualizar esto. Vean. Aquí está. Este es el anterior correo. Se ve bastante mal. Y este es el nuevo correo. Hola, mundo, desde un live en código facilito. Me llegó dos veces porque no me di cuenta y presioné dos veces el botón. Pero aquí está. El cambio es bastante significativo. Hola, mundo, desde un live. Todo en negritas y sin mucho estilo. Y aquí realmente creo que se ve bastante bien. Obviamente este es un estilo bastante sencillo. Y ustedes pueden colocar aquí lo que ustedes quieran. Que si el botón se vea de un color, que haga hover, todo ese tipo de cosas ya lo pueden programar en el archivo CSS. Les digo, aquí simplemente son fuentes, padding, un color de fondo. Pero cosas muy sencillas. Esto, digo, he visto archivos CSS con 500,000 líneas. Entonces, 100 líneas sí se queda muy corto. Pero, bueno, el objetivo es la S. Que ustedes pudieran observar que sí es posible enviar correos utilizando estilos con CSS. Vaya. Creo que hasta este punto está bastante bien. Hasta este punto está bastante bien. Ya podemos enviar los correos de forma transaccional. Ya podemos hacerlo de forma asíncrona. Podemos testear nuestros correos con nuevas etiquetas. Y listo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta, perdón. O, ¿qué creo yo que nos hace falta? Nos hace falta el que nosotros podamos programar nuestros correos. Por ejemplo, si estamos, es nuestra página web y queremos que los correos se envíen a las, no sé, a una hora que nosotros deseemos, pues podemos configurar nuestro proyecto. Ok, envíate a tal hora y se envía. Falta también que nosotros enviemos por batch, es decir, por una cierta cantidad de usuario. Ya sean 100, 500, 1000, etcétera. Eso, por supuesto, implica una consulta. Eso creo que nos hace falta. Nos hace falta también, si a ustedes les interesa, trackear los correos. Qué usuario ya abrió el correo, cuántas veces lo ha abierto, cuántas veces lo ha compartido los links, etcétera. Eso, les adelanto, sí se puede conocer en Django. Creo que esos tres puntos serían más que suficientes para que nosotros, pues, podamos inclusive crear un pequeño servicio internamente para enviar correos electrónicos. Es retador, eso sí. Digo, ahorita nos llevó una hora prácticamente, pero avanzamos bastante. Así que muy probablemente extendamos este live o si no, hacemos un taller en código facilito y dividimos los videos, ¿va? Eso también puede funcionar. Entonces, pues, si van a, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, este es el momento. Ya estaríamos dando por finalizado lo que es la parte de todo el proyecto. Y este proyecto lo voy a subir a mi cuenta en GitHub y lo voy a publicar en las redes sociales de Código Facilito para que ustedes puedan echarle un ojo. Así que dudas, comentarios, déjenlas en los comentarios, vaya. Y este es el momento justo. Dice Héctor Ferrada. La pregunta es, ¿cómo se integra en el template, cómo se integra en el template del correo? Verás. Lo más complejo que hicimos en esta ocasión es Create Mail, esta función. Esta función lo que hace es, como puedes observar, es obtener un template. Por ejemplo, aquí le coloqué mails.welcome.html. Una vez con el template renderizamos bajo un contexto, generamos el correo utilizando la clase, esta clase es importante, email, multi-alternatives. Y mediante el método attachAlternative, vamos a, vaya a tachar, a añadir lo que es el template al correo. Y de esa forma es como nosotros podemos enviarlo. Leonardo, muchas gracias. Todos los aportes que ustedes también me dan son muy bienvenidos. Como pueden observar en este live tuve algunos errores, pero gracias a ustedes, gracias a la comunidad, pues, pude sacar el live a flote. Entonces, también se los agradezco mucho a ustedes. El código se ve muy pequeño. Yo lo veo bastante grande. Yo lo veo bastante bien, así que no. Bueno, este, sí, atachar, attach, pegar, añadir, añadir, eso. Dice, la pregunta compleja sería, ¿cómo integrar Bootstrap o Material Design al template del correo? Uy, Héctor, eso es una pregunta y es algo, se me ocurren dos opciones. De hecho, solo una. No, dos opciones. Como mencioné anteriormente, aquí no podemos utilizar ningún CDN en absoluto. Si tú colocas un CDN, no importa cuántas veces tú envías el correo, los estilos no se van a pintar, jamás. Entonces, nosotros no podemos hacer esto. No puedo colocar el link href, cdn, no, eso no se puede. Lo que se me ocurre es que hagas lo siguiente. Va a ser muy complejo. No, tampoco lo aconsejo, pero para probar puedes hacerlo. Que descargues el archivo main.css de Bootstrap y simplemente aquí lo coloques, main.css de Bootstrap. Esto es algo que no recomiendo. Puedes hacerlo para probar, eso sí, porque obviamente vas a utilizar todas las clases container, row, call, etc. Una vez que hayas hecho esto, una vez que hayas cercioradote que los estilos sí se están utilizando a partir del archivo que hayas descargado, yo te invito a que crees un archivo independiente y únicamente utilices las clases y IDs que vayas a utilizar. De esta forma, pues, el archivo no se vuelve tan extenso, no se vuelve tan pesado. Y obtendrías el mismo resultado. Esa sería la primera respuesta que se me ocurre actualmente. Y nada, si hay otra y yo la desconozco, pues, me gustaría que lo dejaran en la sección de comentarios. Gracias por tus videos. Bueno, se aprenden los errores, sí, Sebastián. Como tú pudiste observar, aquí metí la pata con el username cuando era user y realmente te lo agradezco mucho. Salvaste el like. Y realmente les agradezco a todos. Digo, no es la primera vez que me equivoco ni va a ser la última. Y afortunadamente ustedes me ayudan a decir, oye, Eduardo, te falló aquí, te falló allá. Y pues, vamos saliendo. Dice, yo arranqué hace tres días con Django. Quiero ver más, quiero ver de armar algún proyecto. Sí, o sea, digo, realmente a mí me gusta mucho el proyecto que tenemos en Código Facilito. Y te invito realmente a que le eches un vistazo. Le voy a compartir aquí el link por si alguien gusta. Dice, Eduardo, disculpa por cambiar de framework. No te preocupes, meto Coder. Pero en Flash, ¿cómo haríamos lo que hicimos el día de hoy? Bueno, te resumo. Es un poco más complejo realmente Flash, pero se puede. Todo esto, lo que hicimos el día de hoy, se puede. Vaya, hasta otro like pudiésemos hacer. Ya los estoy agendando. Pero se puede. No te preocupes que no se pueda. O sea, sí se puede, pero sería una respuesta un poco extensa. Así que, ¿qué te parece si lo dejamos para un taller o otro like? Pero de qué se puede, se puede. ¿Qué estudiaste el desarrollo de software? ¿Es compatible ese curso con Python 3.0? Sí, sí es compatible, absolutamente. Aparte de que este curso se pensó utilizando una versión Long Time Support, TLS. Así que este curso está vigente por un rato. O sea, funciona bien para la versión que se utilizó. No recuerdo bien cuál es, la 2.y algo. Y funciona perfecto para Python 3. O sea, no te limites por eso. Tú sigue el curso. ¿Eres el CEO de Código Facilita? No, no soy el CEO. El CEO es Uriel Hernández. Alex Soria. Alex Soria y Uriel Hernández. Bueno, entonces, creo que con esto estaríamos concluyendo el live del día de hoy. Les agradezco muchísimo que nos hayan regalado este tiempo con nosotros. Se aprecia bastante. Y a todos los que estuvieron participando en el chat, al chat, perdón, muchas gracias. Entonces, creo que con eso nos estaremos despidiendo. Y, bien, al parecer no hay ningún comentario más, ninguna pregunta. ¿Jugará Cyberpunk? Sí, sí lo jugaré. Bien, sin más yo me despido. Muchas gracias por su valioso tiempo. Bye.